Luego de una serie de conflictos y restricciones por parte de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, vendedores ambulantes vuelven al casco histórico de Tegucigalpa. Y es que las autoridades esta mañana dieron a conocer que se autoriza a 80 vendedores ambulantes a reactivar sus actividades en el centro de la capital, en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, eso sí respetando ciertas medidas, entre ellas ubicarse a las orillas, no en la peatonal como ya estaban acostumbrados. El día de hoy llevamos a cabo una reunión muy importante con lo que es la Junta Directiva de Vendedores Ambulantes del Casco Histórico con el objetivo de ubicarlos, que ellos reconocieran los puntos estratégicos que está autorizado a partir del día de hoy para que los vendedores ambulantes puedan hacer sus ventas. Este es un pilotaje, el pilotaje arranca el día de hoy y va a ser en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes. Sabemos que el fin de semana no circula, por ende no se va a estar permitido la venta, solo es de lunes a viernes. Si vemos nosotros que son las 2 de la tarde, nosotros verbalmente vamos a ir puesto por puesto con mis policías a decirles que ese horario es hasta las 2 de la tarde. Ya una vez que pase, transcurrido este tiempo de esta semana y ellos no acatan eso, vamos a tener que tomar otras disposiciones. Vamos a estar alrededor de 80 compañeros trabajando, que son los que hemos estado viniendo a trabajar en este tiempo de pandemia, porque otros viven muy largo. Entonces, de esta manera vamos a empezar a trabajar de 8 de la mañana a 2 de la tarde como una prueba piloto, nos dijo el alcalde, para sucesivamente ir subiendo el horario de trabajo, porque entendemos que la hora de la venta de nosotros es por la mañana. Entonces, ellos están negociando otro horario, pero terminamos a altas horas de la noche haciendo la negociación y de esa manera estamos muy agradecidos, la verdad. Esta medida se está implementando como un plan de pilotaje que se espera sea respetado por los pequeños comerciantes, personas luchadoras, mismas que agregaron que peor es nada y que realmente era necesario vender, ya que muchos de ellos han pasado situaciones bastante difíciles en este tiempo de pandemia. Y darle gracias a ellos también por darnos esta oportunidad, porque de aquí depende, me entiende, la comida de nuestros hijos, apartamentos, todo, pues, darle gracias a Dios, me entiende, de que seguimos aquí, tenemos la oportunidad de seguir trabajando, va. Era muy difícil, muy difícil, pero Dios nunca lo dejaba a unos en parado. Bueno, yo me imagino que la mayoría que sí lo hemos tomado bien, para el peor para antes, como estábamos, va, que andábamos corriendo cada rato y hasta maltratando la mercadería y muchas cosas, va, y los poniéndolos unos también, va. Sí, es que no, no, no estamos muy así, porque como usted sabe que en vez de otro vendemos ya de las tres para allá, y a las ocho hasta las dos, ahí solo el señor sabe lo que va a hacer. Los comerciantes se comprometieron a respetar las medidas de bioseguridad establecidas, ya que en un futuro desean que este permiso, que ahora es provisional, se convierte en permanente y que a su vez el periodo de ventas se extienda. No, pues, claro que sí, pensamos que estas las órdenes, va, porque así es, ahí tenemos que hacer, porque ahí no, no, no vamos a poder trabajar. Bueno, primero era horrible, amor, porque no teníamos nada, los andaban quitando de todos lados, este, bueno, yo llevé aproximadamente de llevar para mi apartamento, pues, los 50 lempiras. Por ahora, aunque sea de manera provisional, pero los vendedores ya tienen este permiso y hoy tendrán pan en su casa. Con apoyo en edición, William Padilla. Con imágenes de Gerson López, para HCH Noticias, Dilsipaz.